¿Cómo están amigos? Después de las cicadas, pues este 20 de agosto, por ahí nos vemos, ahora sí que en Miquibuena, Tamaulipas, en los 15 años de Marisol. Y eso a la 1 de la tarde, por ahí se están citando los cabalgantes para que lleguen a la casa de la quinceañera, donde por ahí arrancaremos rumbo a la iglesia, donde por ahí será la misa a las 2 de la tarde, ahora sí que en la iglesia San Juan Bautista. Y posteriormente saldremos de la misa, donde también arrancará una bonita cabalgata, donde le damos un recorrido por el pueblo, donde llegaremos posteriormente a la casa de Marisol, ahí ahora sí donde se desprecherá esa rica comida de rancho. Y por ahí en el bailongo estará Herencia del Pueblo. Y el grupo Descendencia. Pues ahí nos vemos, y recuerden dar su cubrebocas, su gel antibacterial, ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos, ahora sí que en los 15 años de Marisol, en Miquibuena, Tamaulipas, ahí nos vemos, Dios los bendiga mucho, y arre porque nos alcanza.